Shakira es una de las cantantes internacionales que ha tratado de mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación. Sin embargo, esa privacidad no ha sido lograda del todo, pues ahora los paparazzis captaron el momento justo en que Gerard Piqué recogió a Milán de la escuela. Pero lo que sorprendió a todos fue que el hermano mayor de Sasha apareció en un tierno disfraz de Winnie Pooh, pues asistió al Festival Escolar del Carnaval de Barcelona, por lo que deja muy en claro que el pequeño es fan del tiernocito. Y bueno, mi querida Carito, sabes por ahí muy bien que la risa es una terapia muy buena y que incluso hay gente que utiliza la risa para ejercitarse, algo a lo que tú eres una experta. Exactamente, y también para no envejecer tan rápido. Ok, no envejecer, ejercitarse, sí. Exactamente, y por eso la tenemos en Tu Casa TV. Pero no la puede hacer cualquiera, la tiene que hacer alguien que es muy divertido y que se fuera a un gimnasio. No hacer precisamente lo que tú haces, sino algo más divertido y diferente. Qué bueno que tú y yo no lo hicieras. Para eso están los chistirrines. Vamos a verlo. El exorcista. El exorcista. Los chistirrines. ¡Ay, mi vida! ¡Ay! ¡Qué cansancio con este vos, con este deporte! ¡Oye, oye, oye! ¡Alto! ¿Qué pasó? Oiga. Pero cada que hacemos deporte hay que bañarse y hay que perfumarse porque tú hueles medio feo. ¡Ay, siempre huele rico! ¡No, hombre! Ya huele re feo aquí en el gimnasio. Para que sepas, yo uso los mejores perfumes. ¿Ustedes son los mejores perfumes? Me perfumo desde la punta del cabello hasta la punta del zapato. ¡Yo también! ¿Tú también? Me perfumo desde la punta del zapato hasta la punta del cabello. ¡Un momento! ¿Qué? ¿Estás al revés? Estoy al revés. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? ¡A mi abuelita! ¿Y para qué? Para que me voltee al derecho. ¡Ay! Al revés con las palabras. Al revés con las palabras. Y mira qué buenos perfumes. No es por nada, pero huele aquí. ¡Ay, su cabellito! ¿A él le huele? ¡Huele! ¡Ay, mi vida! ¡Qué rico huele! ¿Cómo se llama? Este se llama Shampoo Lau. Pues mira, a mí uno se queda atrás. ¡Huélele aquí! A ver. ¡Qué feo huele! ¿Cómo se llama? Este se llama Shampoo Lau. ¡Ay, oye! Mira, huele aquí. ¡Huele ahí! ¡Ay, qué bonito huele! ¿Cómo se llama? Olores de Lolita. ¡Ay, mi vida! ¡Huelele aquí! A ver. Mira, mira. ¡Ay! ¿Cómo se llama? La chancla se está hueldita. ¡Oh! Ya, ya, ya. Mira, no es por nada, ¿eh? Pero mira. Huele aquí. ¡Oh! ¡Qué rico huele! Ese huele rico. ¿Cómo se llama? Caché Machabela. ¡Ah! ¡Huele aquí! A ver, a ver. ¡Ay, qué feo! ¿Cómo se llama? Me cachó la chabela cuando me lo eché. ¡Ay, ya! Mira, ven aquí. Ok. Tengo uno mejor. ¿Uno mejor? ¿Eh? A ver. Huele aquí. ¡Ay, qué rico huele! Ese huele riquísimo. ¿Cómo se llama? Este se llama Tabú. ¡Oh! Pues mira, huele el mío. A ver. ¡Qué feo huele! ¿Cómo se llama? Sabaquiu. ¡Ay! ¡Cómo Sabaquiu! Mira, tengo otro más padre. Mira, huele aquí. ¡Ay! Ese huele muy rico. ¿Cómo se llama? Panales de Maja. ¡Ah! Panales de Maja. Ese es como italiano. Panales de Maja. ¡Huele aquí! ¡Ay! ¿Cómo se llama? Pañales de tuija. ¡Ay! Mira, huele aquí. ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! Este huele muy rico. ¿Cómo se llama? Este es Chícharos de Francia. ¡Ay, mi vida! ¿Huele aquí? 5.000 euros la onza. ¡Ah! ¡Huele aquí! A ver. ¡Ay! ¡Qué feo huele! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó el tuyo? Chícharos de Francia. Este se llama Frijoles de la Conasupo. ¡Ay, ay, ya! Mira, tengo otro muy bueno, ¿eh? Ok. A ver. Ese se ve que está riquísimo. ¡Huele aquí! No, no, ya no juego. ¡Ay, ahora juega! ¡No, ya no juego! ¡Huele! ¡Le huelo! ¡Sí! ¡Le huelo! ¡Sí! A ver, huélanle ustedes. No, como ya. ¡Ándale! ¡Muy fácil! ¡Muy buen! ¡Ay, no! ¡Este es muy bueno, eh! ¡Los mujeres! ¡Un camino! ¡Oye! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo partieron todo esto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora sí ya va! ¡Ya lo voy a oler, eh! ¡Uy, sí! Estoy bien animado para olerle. ¡A ver! ¡Ya! ¡Uy! ¡Oye, no! ¡Sí huele muy rico! ¿Cómo se llama? ¡Ay, ese es un perfume muy bueno! Sí, se ve que es muy bueno. Se llama... ¡Huele de noche! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Está oliendo ahorita! ¡Huele de noche! Oiga, huéle de aquí. ¡Huelele, por favor! ¡Que le huela! ¡Que le huela! ¡Que le huela! ¡Huelele, huele! Bueno, está bien. Nada más, Santi. Ya. ¡Ay! ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Qué feo, huele! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó el tuyo? ¡Huele de noche! Pues este se llama huele de noche. Huele de día y huele a todas horas. Oye, ya. Mira, tengo el último y el mejor. Venga, huele aquí. A ver. ¡Oh, qué rico huele! ¿Cómo se llama? Este se llama... Tiene nombre de mujer. Ah, sí, de mujer. ¿Cómo se llama? Se llama Pati. Ah, ¿cómo? Este es Pati. Pati. Ah, pues mira, huelele aquí. ¡Huelele! ¡Ay! ¿Y ese cómo se llama? Este también tiene nombre, pero de todos, ¿eh? ¿Sí? Sí, este se llama Pati, para él, para todos y para todos ustedes. ¡Oye, ya! ¡Está bien grosero! Gracias por compartir tu tiempo con nosotros, aquí, en Tu Casa TV. Gracias.